Cambiando de tema, el organismo ejecutivo inició los acercamientos para solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la prórroga para que la CICIG permanezca en Guatemala por dos años más. El presidente de la República gestiona la prórroga de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y espera a más tardar este miércoles para firmar la solicitud para que sea enviada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso este martes se reunió con el jefe de la CICIG, Francisco Dalanés, para tratar el tema. Para darle seguimiento al tema de la carta que hay que enviar a Naciones Unidas para lograr el convenio de la prórroga de los próximos dos años. La premura, digamos, si lo queremos ver así, es la necesidad de que los países, que son los donantes, puedan entrar de una vez en su presupuesto, que no quede solo hasta septiembre del próximo año, sino que quede el año completo. El mandatario explicó que desde el mes de septiembre del presente año, se anunció la posibilidad de solicitar la continuidad de la CICIG en Guatemala. En los próximos días, el Ejecutivo hará oficial la solicitud. Con imágenes de Santos Huit, reporta para Noticiete, Marvin García.